Música Música Siento el robo que me está quemando, el espíritu santo me está aportizando Música 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 Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Y aquí se hay una, y aquí se va Chalaba Dios a toda hora Y aquí se hay una, y aquí se va Chalaba Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Siento el fuego del Espíritu Santo